hola qué tal todo bienvenido a un nuevo vídeo de aquablu 4k bienvenido a un nuevo resumen resumen semanal número 28 creo y bueno aquí estamos en la fit room y pocas novedades por aquí podemos ver a la rana litoria aquí un subterrario que le he metido fotos porque me van creciendo por aquí y bueno por ir recortándole y aprovechando lo de momento va bien va engordando va creciendo cada vez más y bueno pues poco a poco por aquí el terrario donde estaba la epipeta base tricolor siguen creciendo las plantas y aún no tiene inquilino pero bueno pronto esperemos que la tenga por aquí el caracol que siempre se empeña en tirarme la luz lo tenemos ahí arriba colgado y nada a esperar a ver si se decide y nos pone algunos huevos por aquí el jeco leopardo que para variar pues está escondido en su cueva y podemos ver un poco del cuerpo y nada el terrario va bien se ha seco uno de los cactus pero el resto están perfectos buena temperatura y nada por la noche cuando apagó las luces pues él decide salir por aquí tenemos alevines de convicto algunos y la rana que para verla con tanto matojo es complicado pero bueno por aquí podemos ver más y podemos ver algunas de las ranas aunque hay otras cuantas por ahí abajo hay que hay bastante y nada de esperar a ver si hacen alguna apuesta y salen algún renacuajo lo dudo pero bueno quizás en este terrario tenemos la rana de verde de ojos rojos rana de costa rica que vamos a ver si la encontramos normalmente se pone está en el en vez de la hoja pero es complicado porque es verde entonces encontrarla aquí está hoy la vamos a encontrar rápido vamos a molestar un poquillo aquí la podemos ver es preciosa por esos tonos azules morados ojos rojos pata naranja blanca por debajo verde y nada ahí la devolvemos ahí va esa rana salta poco y sobre todo camina es una rana nocturna por lo que ahora no está muy activa hasta que la apagó la luz por aquí la parejita de flower home que ya parece que van a intentar hacer alguna apuesta porque mirar cómo han quitado toda la arena de aquí y creo que hay señal de que van a intentar hacer alguna apuesta igualmente si toco si meto la mano ellos rápido quieren quieren cogerme no me dejan acercarme a esta parte veis no me dejan sobre todo la hembra pero bueno poco a poco precioso tanto el macho como la hembra por aquí los ajolotes ya no están de momento están los peces de agua fría pero bueno ya veremos ya veréis lo que viene que seguramente que a muchos gusten que más por aquí tenemos los convictos que están un poquito más grandes perdona los reflejos pero con tanto terraria y tanto acuario pues es normal el mugo tira increíblemente bien aquí y seguramente cuando lo use más proyectos ya que lo estoy criando bastante bien aquí y por aquí pues como podemos ver la cucaracha de madagascar cucaracha gigante de madagascar todavía están pequeñas pero bueno a esperar a ver que nos creen hay 4 no sé qué son vamos a ver ahora que están ahí calmadita pues no sé qué decir normalmente los machos son los que tienen cuernos y esto yo le veo cuernos a todos así que no no lo sé de momento hay que sigan tranquilamente y nada por aquí venimos está el terrario con la pogona henry causoni que está así de bien está preciosa comiendo como un león y nada el terrario sigue bien sigue igual alguna caldilla tiene de de la tierra pero bueno esto ha hecho un pegotillo de silicona y ponerle un poquito de tierra al aire del sustrato y ya está y las plantas de momento van tirando se van acomodando y van tirando vamos a ir por aquí por aquí por aquí al monster tank bueno por el monster tank hay novedades tenemos un terror rojo no sé si lo dije la última vez tenemos otro pleco que está allí estos son los dos que había antes tenemos un ciclo jaguar que está allí detrás que siempre está por ahí escondido y por aquí creo que ya está ahora no faltan las caras azules que también tienen que estar ahí allí se ve la letra de uno y si vemos por aquí seguramente se vea mejor ahí está ahí están las caras azules son una pareja y vamos a intentar que nos hagan alguna apuesta y ahí podemos ver al jaguar jaguar que siempre se está peleando con los oscars y pues no tiene heridas pero está precioso un macho precioso y ya pues vamos por aquí aquí está el Thor durmiendo que tiene el sueñecillo ya y bueno por aquí pues así está el árbol madre tengo que llenarle un poco por aquí se está formando ya la copa el árbol madre con una montera deliciosa bueno son varias y bueno otra suscriptora la rosa muchas gracias pues nos cedió unos cuantos peces como son esta melanotaenia tetra del congo veis pues ahí va otra melanotaenia ahí hay otro más tetra del congo y un barbo un barbo verde que no lo veo como es verde y todo esto es verde pues complicado verlo si lo veis en el vídeo me lo decís y por aquí está la faruela y poco más en este proyecto sí que os pediría opinión la idea vale lo veis así la idea es quitar las plantas que están desde aquí todas estas plantas quitarlas y todas estas plantas quitarlas dejar que el árbol tome su forma por aquí también y por la delantera esta si la dejaría estar aquí y y tener más zonas de nado y completar con alguna nubia quizás por aquí la parte trasera para darle profundidad no sé y dejarlo a esto sin planta y que se vea la arena de sílice vale igual que está por aquí la arena de sílice pues dejarlo todo esto con arena de sílice y la roca dragón que sigue estando ahí no sé si os gusta la idea si queréis que lo deje así bueno dejadmelo en los comentarios y yo lo leeré y os responderé en cuanto pueda y nada el el barbo no va a haber manera de verlo yo al menos no lo veo porque ya os digo es que es verde es verde es precioso es grande y sí mira ahí está ahí lo vemos ahí metí dentro de las plantas a ver si puedo enfocarlo por ahí ahí lo vemos es precioso es una cosa nunca había visto UTP y mira increíble pues nada que sepa Rosa que está perfectamente todos tus peces y que lo sigue disfrutando aquí en el canal en árbol madre vale un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo muchas gracias hasta luego gracias Chau.